Continúa la actividad en el volcán Santiago, la CONRED está en alerta por turistas que acampan en áreas prohibidas en cercanías al Coloso. Los cuerpos de emergencia de Quetzaltenango están en alerta ante el aumento de las explosiones del volcán Santiago. La actividad no ha presentado riesgos para los habitantes de las aldeas cercanas, pero turistas exponen un video donde están cerca de los domos y donde hasta el momento hay una prohibición de poder acercarse. Lamentablemente se puede observar en ese video que hay personas incumpliendo desde todos los aspectos las normativas, incumpliendo las restricciones que existen para el acercamiento a los domos del volcán Santiago. Recordemos que hay acuerdos municipales que restringen el acercamiento a por lo menos 5 kilómetros a la redonda de los domos del volcán Santiago. El video ha generado polémica en redes sociales, pero también ha dejado en descubierto cómo es que personas que ascienden al volcán ponen en riesgo su vida al tener instaladas casas de campaña en cercanías del domo central del volcán. En este video se puede identificar que incluso hay personas acampando en esa área. Probablemente estamos viendo que pueda ser en el domo central o en el domo del medio de este complejo volcánico, exponiendo completamente la vida, la seguridad física de estas personas. La desgasificación del volcán Santiago es normal, pero esto no le permite a nadie poderse acercar a las áreas restringidas. Que se abstengan de esta actividad, que recuerden que están poniendo en peligro la vida, la seguridad física, la integridad de las personas. Para los próximos días, la Conred tiene programada una visita por parte de las autoridades al área y así retirar a todos aquellos que estén incumpliendo las normas, pero también le hacen el llamado a los que escalan los volcanes a no acercarse a las áreas prohibidas. La restricción dice el no poder permanecer a menos de 5 kilómetros de los domos y así evitar una emergencia mayor, que podrían hasta perder la vida por la actividad volcánica que presenta el coloso en la zona costera. En Quetzaltenango, Salvador Mendizábal, Fuerza Informativa Azteca.